Ahí está ya, ¿cuál es el otro caso de lente, Flavio? ¿En qué me voy? ¡Dale! ¡Vamos, Julio! ¡En qué me voy! Está atracinado por la Alpan Starr ¡Ahí, Chon! Aquí se ocultó la marquita aquí Disculpame Un bus para hacer Para ver, carita ahí Vemos a De La Ghetto ¡Hágale papi! ¿Qué me encantas? ¿Qué es tu gato? Si lo ayudamos a cantar, ya está el cuadrado ¡Chau! 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 ¡Niablo! ¿Y sin barro le dicen al cuadro de Ronnie? ¡Un saludo para Monchito! ¡Un saludo para Monchito y Roger! ¡Uyuyuyuyuy! ¡Ay, Fanny! Y me voy al cuadro Un saludo para Karla también, hermana de Diego que esta bien chica Apenas vamos... ¡Jajaja! 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 Así se le sale... ¡Jajaja!